Bueno, todo depende del tamaño, la variedad, porque si usted ve lo que es el ayote, pues gracias a Dios a partir de tres años para acá, hemos implementado una variedad de ayote, que es la calabacita, ese es un ayote que va de exportación, se produce en Comayagua, entonces dependiendo la calidad que la gente quiera y el tamaño, ¿verdad? ¿Se vende harina, se vende pinol, se vende todo lo que se consume en semana? Sí, gracias a Dios, tratamos de estar, ¿qué le puedo decir?, atender de la mejor manera al cliente, tratamos de tener de todo un poco aquí para que el cliente viene a este lugar, sepa que aquí le tenemos de todo, y creo que eso es un atractivo para llamar a la clientela, porque al cliente siempre le gusta llegar a un solo lugar y que ahí le tengan de todo, entonces eso es lo que tratamos, de tenerle de todo un poco al cliente. Ahora con las frutas, si nos describe algunos precios en el caso de la sandía y los productos que más lleva la gente en esta temporada. Bueno, lo más vendible ahorita en frutas es el mango, que es lo que está en temporada ahorita en la flota, la ciruela y la sandía, que por lo de la temporada de la calor la gente apetece bastante la sandía, y los mangos y las ciruelas pues por lo de las mieles, ¿verdad? Una invitación para todos los ciudadanos de Choloma que vengan al mercado de San Miguel, y hasta cuándo van a estar laburando en esta Semana Santa. No, nosotros aquí estamos de lunes a domingo, todos los días, todos los días, el mismo horario, de 6 a 6 de la tarde, aquí les esperamos.